¡Hola amigos de Youtube! ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal de Team8 Y bueno chicos, como veréis en el título en el vídeo de hoy, vamos a repasar las nuevas skins para este próximo parche 6.13 en League of Legends Unas skins que como siempre salieron a la luz la semana pasada con esta llegada del parche 6.12 Pero no tuvimos tiempo a mirarlas por todo el tema de exámenes, todo este ajetreo Pero hoy os traigo este vídeo para ya por fin repasarlas a una semana de que salga Oficialmente este próximo parche 6.13 Así que sin más chicos, vamos a empezar Antes de nada os quería recordar que tenemos un sorteo en el canal por valor de un cofre o aspecto misterioso Como veis, tenéis toda la información en la descripción No obstante, también tenéis un vídeo que subí precisamente ayer con todo este tema Sin más chicos, sin más rollos, vamos a comenzar Lo primero de todo chicos, vamos a repasar la primera skin, una skin para Vayne Como sabéis, una campeona que no tiene muchas skins debe tener como 4 A ver, sí que hay campeones que solo tienen una, que hay campeones que solo tienen dos Pero la verdad que toda la temática, como estáis viendo ahora mismo el Splasher de la nueva skin de Vayne Ladrona de Almas Como veis toda la temática son con tonos oscuros La verdad que esta skin no me gusta mucho, ahora estaréis viendo unas imágenes in-game de esta skin Como os comentaba antes, no me gusta mucho básicamente porque todas las skins de Vayne son bastante, bastante parecidas Y ya es hora de que vaya metiendo algún croma, de que vaya metiendo así alguna skin para Vayne Con tonos un poquillo más vivos Por eso no me gusta mucho Como siempre, darme vuestra opinión en los comentarios para crear ahí un pequeño debate A mí no me gusta, a ti sí, bueno, ya vamos hablando Como digo chicos, esta skin de Vayne es la primera que vamos a repasar La siguiente skin chicos, sí que tenemos precio oficial de RP Para esta skin de Vayne no lo tenemos confirmado de momento Va a ser para Nami, Nami de las profundidades Bueno, aunque con la imagen que veréis anteriormente ya podréis intuir para que campeones vamos a tener estas nuevas skins Como os comento ahora, vamos a tener esta skin para Nami de las profundidades Una skin que obviamente sigue la misma temática que la de Vayne con esos tonos más oscuros que claro Con esos tonos azules y ahora que llega el veranito, jugar Nami siempre nos va a refrescar más Como siempre digo, darme vuestra opinión en los comentarios sobre estas skins Estaréis viendo ahora mismo unas imágenes de las animaciones de esta skin de Nami en la pantalla, vale No hay mucho más que comentar, la verdad que es un vídeo corto básicamente porque no hay que enseñar mucho más Hay en otros vídeos que tenemos que enseñar hasta 4 o 5 skins que meten nuevas dentro de un pack Pero la verdad chicos que estos parches después del parche 6.10 y sobre todo el parche 6.9 Que fueron muy muy cargados de contenido A partir de ahora se vienen unos parches bastante bastante relajados Así que nada chicos, espero como siempre que os haya gustado muchísimo este vídeo Y nos vemos en el siguiente chicos, chao chao Chao